El primer problema de las elecciones, y lo van a recordar fácil ustedes, es cuando fijamos la fecha. 15 de enero, fijamos la fecha. La fecha es el 16 de junio, que es la fecha de la elección, y hay que retroceder 50 días para atrás para determinar la paz. El domingo de Pascua es una fiesta prácticamente de todas las religiones monoteístas, entonces era solo una fecha que sabíamos todos que no se iba a utilizar la realidad, generó esta forma de ensuciar la piel. Y este tema, todos sabíamos que iba a pasar y pasó. Hoy los tres frentes que van a la elección han tomado la decisión que no hay paz, por lo tanto no hay elecciones ese domingo de Pascua. Uno de los gentes plantea la boleta única a papel. Esto tendríamos que acordarlo entre todos los frentes, sería bueno que lo hicieran y hicieran la propuesta. Si están de acuerdo, el gobierno no tiene ningún problema en implementarlo, porque es más barato para todos, es más fácil. El Estado se hace cargo de la impresión de boleta y es más fácil. Ahora, este frente llama boleta única a papel en la ciudad de San Luis, y la ciudad de San Luis tenía el sistema electrónico que era muy ponderado, ahora se cambió. Ayer nos pedían la boleta electrónica, ahora cambiaron y ahora la boleta a papel. Entonces no se puede, los sistemas electorales no resisten esto. Sería un honor que alguien me propusió el bacalán del presidente, no ha tenido ese honor todavía, así que descarto el tema. He tenido muchas propuestas para ser candidato a gobierno y lo soy, así que ahí me quedo. Elecciones, cambio de gabinete, bueno, las elecciones saben un minuto, ustedes saben más. Cambio de gabinete, que yo que sepa, no va a haber. Cambio de gabinete. Sí puede haber algún movimiento por alguna situación, pero no se está hablando de ese tema. Gracias por ver el video.